El profesional argentino Guillermo Duró es el nuevo técnico del Deportivo Cuenca quien volverá a dirigir al conjunto Azuayo en el fútbol ecuatoriano por tercera ocasión antes lo hizo en el 2008 y en el 2012 Duró estará acompañado en el cuerpo técnico por Juan Carlos Benítez y Gastón Biallán con quienes en los próximos días tomarán las riendas de este equipo que está en el último lugar del torneo y con una racha de 20 partidos sin conocer la victoria